¡Ah, está bien! ¡Vámonos! Tal vez esa es la razón por la que le dieron ese ruido o Spoon, porque su esponja está tratando de... ¡Vámonos! Es muy bueno jugar con Brandon. Spoon. ¡Vamos! Quiere que te traiga su Spoon Pig Milo. ¿Puedes obtener comida? O quizás él está flotando con ti. Un sonido muy suave. Pero él está dejando. Esto es la Enterprise. Es un perro extraño. Él se ve como el viejo hombre en la Enterprise. ¿Es Star Wars? ¿Cuál es el programa? Es Star Trek. ¿Qué es Star Trek? Éxican Star Trek. Capitán Picard. Capitán Picard. Capitán Picard. Se les restaurantes con Disney, prestar maestro. Gracias.